¿Sigue el punto de los intercambios con relación a la charla de Ojalá? Si tenemos tiempo, ¿no vendrá otra vez aquí la señora uniformada? ¿Algún comentario relacionado? Yo no alcancé a participar de los aplausos, pero me uno a las solicitaciones. Me acuerdo de un libro que leí que se llama, un libro de Virgil de Ordu, que se llama El hombre que viajó solo. Y me parece que en eso anda aquí nuestro comprensiente y los colectores de esta noche. Extraordinario todo. Lamentablemente, nosotros no sabemos lo que tenemos. En este momento, lo que es el boom de la minería, está peor que en aquellas épocas de los conquistados. Los gobiernos colombianos no saben qué hacer con la riqueza minera. Han dejado en manos de la delincuencia las minas de Esmeraldas de Boyacá, por ejemplo. Y mientras tanto viene la Tifani, la que dicen por la noticia económica, precisamente que porque van a utilizar en sus joyas las esmeraldas de Busu y de Cosco de Simondón. Pero ya quiero decir lo vigente sobre el tema, para que el escritor no lo volantean como se hiciera en un lugar. Dicen que no se sabe de dónde trajeron las espacias, o por lo menos los materiales para construirlas, porque supuestamente en los alrededores de Managustín no hay locas de ese material. Ahora me contestarás, porque quiero agregarle el diente. Hay una similitud bastante grande con las pirámides de Egipto, pero también con las esculturas monumentales de Centroamérica, de los símbolos de Centroamérica. De los aztecas y de los mayas. Estaba pensando yo aquí, cuando dijiste que desapareció la etnia, como si lo hubiera llevado el diablo. No sería que o cogieron para Centroamérica y allá hicieron las bellezas que hay, o siguieron para el Perú y allá hicieron las cosas bellas que hay. Es probable que eso hubiera ocurrido, ¿no es cierto? El hecho es que, otra observación que me encuentro desde ahí, es que las montañas están peladas. Peladas en medio ambiente. Sí, realmente sobre el origen de las rocas y eso, también todas son hipótesis. Y leyendas. En eso se han tejido muchas leyendas, como las leyendas de Egipto y las leyendas de los mayas y de los aztecas. Porque hay, y con los chichas, con los incas también. Con los incas. Exacto. Lo cierto es que, indiscutiblemente, en todas las culturas, lo que se observa es un dominio perfecto y de gran calidad sobre la tierra. Hay un dominio completo de la tierra. En su transporte, en su talla, en su representación, en todo. En todo hay un dominio de la tierra. Sus videos son una joya para cualquier persona, en cualquier museo. Yo no tengo nada que ver con esas tecnologías y esos no avances. Me gusta viajar también por todo el país. Esto es lo más bello del mundo. Acabo de llegar de Leticia. Y precisamente, vengo ya a una guía para escribir un artículo en el cual pueda describir lo que vi. En el Amazonas, en Leticia, en el municipio de Nariño. Los diálogos que tuve con la gente, de Tabatica, del Brasil, ¿no es cierto? Que se va a articular, pienso yo, al sur. Al sur. Como esta canción, aquello de la comunidad. Este es al sur, al sur del Cerro del Bacandé. Está la tierra querida, la tierra del Uyra, que me viene a hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, la caritana, ¿no es? Este libro. ¿Este libro aquí? Sí, sí, sí. A la obra en Cormeguita. Ah, bueno. A él. Y yo te cae. Ya, a mí lo tengo ahí.